Sí, sí, me traje a la abuela, al abuelo, a la hija, al hijo, al hermano, a la hermana, bueno, quería traerme a todos, pero no entrábamos en el carro. Aquí, amigos, quiero mostrarles lo que son los paisajes de Venezuela, desde San Fernando de Apuro hasta San Juan de los Morros. Espero que les guste mucho. Gracias por ver el video. Aquí estábamos pasando la alcabala de dos caminos. Aquí aprovechamos para surtir gasolina y pues comprar algunas cositas para los niños. Para así poder continuar con nuestro camino. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Puedes darle like, comentar y seguirme para seguir viendo todos mis videos. Muchas gracias.